Otro lado, Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Dios, ¿bien? ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien por aquí. Gisela Quintanilla, la chiqui, que está... ¿Estás a punto de entrenar? ¿Te toca hoy? ¿Ahora en un ratito? Y mira, hoy mi entrenador tenía que ir a buscar unos guantes y se atrasó un poco, así que a las 8 entrenó. Ah, bueno, bueno. Buenísimo. Si no, entrenó 5 y media. Claro, claro, está bien. A las 2 de la tarde y después 5 y media. Está bien, perfecto. De todos modos, ya habíamos pautado esta entrevista para hoy. Claro. Y la idea era, bueno, justamente llamarte, ni bien arrancábamos con el programa. Pero bueno, está bueno que tengas un poquito más de tiempo para poder entrenar en un rato allí en JCL. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo conociste a los Ledesma? Mira, el padre de Leandro Ledesma, yo arranqué con él de los 14 años. Y hice un par de peleas amateur con el cordobés Julio César. Sí. Y después yo, a los 21, me metí como soldado voluntario. Claro, claro. Sí, sí, sí. Después estuve dos años haciendo escuela y fueron como 4 o 5 años, casi 6, que no pude pelear ni competir por el trabajo. Porque trabajaba de la mañana hasta las 6 de la tarde, no me daban los tiempos y estaba en Campo de Mayo. Cabo, de hecho vos sos Cabo primero, ¿no? Y después, Cabo primero soy. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Cuando era Cabo, no, no tenía tiempo de nada. Encima, ahora estoy destinada en el hospital, que trabajo hasta el mediodía. Y bueno, me dan los horarios, me acomodo, así que... ¿En qué hospital? Gracias a Dios, re bien. En el hospital militar Campo de Mayo estoy. Ah, claro. Sí, 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 sí. Mirá vos qué historia. Pero me sorprende... A ver, yo no quiero... Yo no voy a decir tu edad. Si querés decirla vos, decíla, pero... Yo no tengo problema. Bueno, dale. A ver... Yo tengo 33 años. Sí, sí. Naciste un 9 de agosto, ¿no? 9 de agosto, exacto. Bueno, estamos bien informados. Sí, están bien informados. Sí, sí, tal cual. No, pero me sorprende el dato ese que a los 14 años ya estabas entrenando con el cordobés. ¿Cómo lo conociste puntualmente? Claro. Y yo lo conocí a él en el foco. Yo arranqué a entrenar boxeo para bajar de peso. Claro. Y una vez que yo arranqué, él me vio condiciones. Mamá todavía no me dejaba pelear a mí. Sí. Así que estuve como dos años full entrenando y recién a los 17 años me saqué la licencia a mató. Pero ¿cómo nace tu pasión por el boxeo? A ver, en este programa hemos sacado al aire a Celeste, a La Chucky, a Florencia López, a Sol Q2. Y sus historias en cierto modo es como que se entrelazan porque, bueno, nos contaban, ¿no? Que eran chicas que, sobre todo Celeste, ¿no? Y Flor también se peleaban en la calle y sus padres las mandaron al gimnasio. En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, mira, yo de hecho jugué de los 12 a los 14 a fútbol femenino, ¿viste? Y después, como quería bajar en Club de Itusangú, Luffy creo que se llamaba en ese tiempo, porque estaba al lado del Club Cuyo. Sí. Y bueno, más que nada arranqué para bajar de peso, ¿verdad? Pero mi abuelo fue boxeador. Ajá. Así que en la sangre está. Claro, claro. Una vez que arranqué boxeo, chao, no pude dejar. Es lo que más me apasiona, lo que me encanta y hoy en día tengo 33 años y lo sigo practicando. Sí, sí, sí. ¿La tenemos nuevamente? Gisela, ¿estás ahí? Sí, se había cortado, parece. No se escuchaba bien. Sí, sí, justo se cortó. Bueno, me estabas contando, ¿no? Lo de, de pronto, la ligazón que tenías con el boxeo. Pero bueno, no tuviste de pronto una historia así violenta o agresiva en las calles como el resto de las chicas. Pero bueno, a ver. No, siempre lo que decí machona, pero mirá, de los 14, los 33 que practicó el deporte, nunca me peleé en la calle. Claro, claro. La única vez arriba del reino, pelear amateur y profesional, nada más. Después no sé lo que es agarrarse a tampada con puño limpio. Está bien. Bueno, justo cuando se cortó la comunicación, estaba diciéndote que el sábado peleaste y ganaste. Y fue tu cuarta pelea como profesional, digo bien, ¿no? Sí, la cuarta, la cuarta. Bueno, venías con uno, uno y uno. O sea, una victoria, un empate, una derrota. Y una pérdida que fue descalificación. Sí, sí. Contame un poquito sobre esa pelea. ¿Por qué te descalificaron concretamente? Porque fue un cabezazo. Yo pensé que íbamos a ir a las tarjetas porque claramente los primeros rounds los venía ganando yo. Y recién en el tercer round chocamos que yo ni siquiera me había dado cuenta que fue un cabezazo y a ella se le abrió la ceja. Entonces me descalificaron y le dieron ganada a ella. A Camila Amistrovich, esto de lo que estamos hablando. Exacto. Claro, fue a los cincuenta y pico de segundos del tercer round, no nos llegaron al minuto cuando se produjo esta acción, ¿no? Claro. Una pena realmente. Bueno, cosas que pueden pasar. Obvio, sí. Pero bueno, lamentablemente te pasó a vos y te dieron por pérdida la pelea. Tu debut fue, a ver, corregime si por ahí tengo mal el dato. ¿El 9 de abril del año pasado? Eh, sí. En abril fue que peleé mi primer pelea con Carolina Ferrari. Con Carolina Ferrari. ¿Que fue empate? Que fue, nos dieron empate, sí. Claro, en el Parque Roca. Empate en cuatro rounds. ¿Después volviste a pelear con ella? Volví a pelear, sí. Él, a ver cuándo fue... Y ahí le ganaste. Ahí le gané, sí. Claro, claro. En el CEDEM. En el CEDEM, exactamente, exactamente. Y el 24 de septiembre del año pasado, bueno, fue esa pelea que mencionamos hace un ratito, que perdiste por descalificación con Camila Mistrovich. Ahí estamos armando un poquito esta historia, que es reciente, ¿no? Porque lleva, estamos en abril, lleva un año. ¿Qué sentiste en ese... Esto se lo pregunté a todas las chicas. ¿Qué sentiste en esa primera pelea como profesional al subirte al ring? ¿Fue un sueño para vos? Y sí, fue un sueño porque yo pensé que me iba a poder... Que no sé si me iba a poder cumplir el sueño de ser profesional, porque uno es amateur y ya un profesional cambia todo, ¿no? Ya peleamos sin cabezal y la verdad que me encantó, es una experiencia inexplicable. Claro, ya el solo hecho de salir sin el cabezal es una sensación maravillosa. Sí. Sí, sí. Y es esperar que toque la campana y ya salís. Y yo lo bueno que tengo es que, gracias a Dios, estoy re tranquila cuando voy a pelear. No me enojo, no me pongo nerviosa, nada. Está bien. El sábado pasado, bueno, pudiste en esta cuarta pelea derrotar, claramente, más allá de que fue un combate, por momentos un poco deslucido, quizás más que nada por lo que ofreció la rival. Estoy hablando de Roxana Bermúdez. Sí. Pero bueno, ganaste la pelea, la ganaste en los seis rounds que duró. Por aquí tengo incluso las tarjetas, ¿no? Que hablan con claridad de cómo fue de pronto el desarrollo. 60 a 54, te dio una tarjeta. 59 y medio a 56, este fue más, digamos, más escueto ahí, escueta la diferencia. Y 60 a 54 y medio, o sea, prácticamente te vieron ganadora en todos los asaltos, ¿no? ¿Vos cómo te sentiste? Yo era la primera vez que peleábamos a 6 rounds, ¿viste? Claro, claro. Y no te voy a negar que quizás en el quinto que me quedé un poco me cansé, ¿viste? Pero después dijimos, chao, no existe el cansancio y salí en el sexto, salí a dejar todo y yo quería ganar, obviamente. Pero sí, me sentí bien. Lo que sí, ella era muy frontal, venía mucho para adelante, no esquivaba, no nada, y es como que yo quería dar un, dos, tres, cuatro golpes, pero ya se me encimaba. Era medio, medio, medio la pelea. Claro, claro, claro. Vos querés hacer tu pelea, pero de pronto, por lo menos uno viéndola, se te complicaba por el hecho de que, bueno, Bermúdez, como decís vos, iba al frente, incluso muchas veces con la cabeza baja, o sea, fue una pelea complicada, pero bueno, la sacaste adelante. Obviamente, fue una, por otra parte, una buena experiencia, como decías vos, el hecho de poder hacer seis rounds. Obviamente que siempre vas a querer ganar por knockout en el primero, seguramente, pero bueno, son experiencias. ¿Te dio algún consejo, más allá de Leandro, te dio algún consejo la Chucky, teniendo en cuenta que ella peleó con Roxana Bermúdez? Me dijo ella que era muy frontal, y que era re dura, me dijo que, lo que sí que no pegaba muy fuerte, y era verdad, no pegaba muy fuerte, porque de hecho me ha, me ha, me pegó ella también, no es que yo no ligué pinos. Pero no tenía, no tenía esa potencia como decir, ah, estoy mareada, le sentí la mano, por ese sentido me sentí segura, y lo que sí son re duras, van para adelante, le pegábamos y le pegábamos, y son duras. Claro, 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 estamos hablando con Gisela Noelia Quintanilla, boxeadora del JCL, otra de las joyitas que tiene el JCL, ¿qué escuela que está haciendo JCL con el boxeo femenino, Gisela? Sí, y la verdad que cada vez son más, más mujeres las que se suman, ¿verdad? Y es como que, bueno, yo lo que veo desde mi punto de vista es como que la mujer es un poco más disciplinada, es como que hacen un poco más de caso, a comparación de algunos varones, porque de hecho he visto cantidad de gente que pasó por el gimnasio, boxeadores que han peleado conmigo, que se hicieron profesional, y bueno, cuestiones de la vida nos siguieron, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo las ves? A ver, bueno, Celeste es un caso aparte, ¿no? Obvio, ella es la mejor que tenemos en el gimnasio. Sin duda, y más allá también, ¿eh? Obvio, sí, también, Flor, Sol. Está para grandes cosas, Celeste, pero a ver, te quería preguntar puntualmente, ¿cómo las ves a Flor? Bueno, Flor viene incluso de ganar una medalla importante en Ecuador, así recientemente. Sol viene también pidiendo cancha, haciendo muy buenas peleas. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las analizas a ellas? Y no, yo veo que el secreto está en entrenar, en mejorar día a día, en tener constancia. Y es como que yo no vivo del boxeo, ¿verdad? Pero yo tengo mi trabajo, entreno, hago los dobles turnos, y es como que tengo un hijo, ¿viste? Y es como que ellas se pueden dedicar al 100%, pero no hay excusas. Yo también entreno, le meto, no existe el cansancio porque es como que ya estoy acostumbrada a vivir todo el día así. Voy de trabajo, vuelvo a ir al gimnasio, vuelvo, lo busco a mi hijo al jardín, después me voy a hacer segundo turno. Pero es lo que a mí me apasiona y es lo que quiero. Así que, hasta que yo me sienta bien, me sienta fuerte y demás, yo voy a seguir peleando y entrenando. Gisela, ¿naciste en Ciudadela? Nací en Ciudadela, así es. Pero, ¿vivís en Libertad? Vivo en Libertad, sí. ¿Desde qué edad? Sí, mi mamá antes vivía en Ciudadela. Ajá. O sea, ¿hasta qué edad estuviste en Ciudadela puntualmente? Creo que nací en Ciudadela y después de bebé ya me vine acá en lo de mi papá. Ah, bueno, está bien. Y vivimos acá en Libertad. ¿Toda la vida? Toda la vida, exacto. Sí, sí, sí. ¿Por qué parte y por qué barrio? Así nos ubicamos un poquito. De Libertad estoy por el Ceibo. Está bien. Por ahí. Bueno, a ver, con respecto, volviendo a la pelea del sábado pasado, después del combate, ¿qué te han dicho? ¿Leandro, el cordobés? Y mi entrenador, Leandro me dijo que sí, que había peleado bien, pero obvio, hay que seguir mejorando cosas. Y mi entrenador, va, mi promotor que es Julio César Láezma, sí, me dijo que estaba contento también. Ajá. ¿Cuál considerás que es tu fuerte, tu mejor golpe? Y yo me siento fuerte con la mano derecha, ya sea un reto o un gancho o un cruzado. Esa es mi mano fuerte. ¿Sos de salir, ni bien suena la campana? Digo, ahí tenemos el ejemplo de Celeste, de Flor, suena la campana del primer round y salen a matar. Omar, ¿sos de ese estilo o sos un poco más cauta? No, yo soy un poco más tranquila. Me quiere llevar quizás para ese lado. Pero siempre, viste, un poco más tranqui. Pero bueno, vamos a ver lo que plantea mi entrenador en cada pelea, en cada combate y con diferentes rivales. Claro, claro. Te pregunto porque, bueno, me dio esa sensación viéndote el sábado la pelea en directo. Te quería salir. Sí, sí. No, no, pero me dio la sensación de que como que te tomabas las cosas de entrada como más tranquila en comparación con las chicas, digo, ¿no? Sí, un poco más tranquila soy. Como quizás analizando un poco más la situación y no salir a noquear a los dos segundos. Claro, sí, pero siempre fui un poco más pensante o más tranquila. Claro, claro, claro. Me dio esa sensación. Después estuvimos viendo también tus peleas anteriores. Las hemos buscado por YouTube y las hemos visto. Pero bueno, ¿qué se viene ahora? Obviamente la pelea del sábado todavía está muy fresca, pero seguramente ya debes tener ganas de volver a subirte al ring, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya está una fecha confirmada. Creo que peleamos acá en el gimnasio el 14 de mayo. 14 de mayo, ajá. ¿Quiénes estarían? No sé quién es la rival todavía. Sí, 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 sí. Así que me confirmaron la fecha ya, pero no sé con quién. Está bien, está bien. ¿Quiénes más estarían en la velada de las chicas? Creo que yo sola, porque después Cele, no sé si pelea fines de mayo y Sol después ya no sé cuándo pelea ella. Está bien, está bien. Cele, bueno, vamos cerrando la nota. Te agradecemos muchísimo por estos minutos. Teníamos ganas de hablar un poco con vos y conocer tu historia, así como lo hemos hecho también con las otras chicas. Y, bueno, obviamente también con Leandro y con el cordobés. ¿Cuál es tu sueño más grande en este deporte? Y mi sueño más grande sería ser campeona mundial también, ¿verdad? Estoy trabajando para eso y si Dios quiere y se puede lograr, es esa meta. Sí, sí. Definímelo el cordobés, vos que lo conocés hace tanto tiempo. El cordobés es como, mirá, mi segundo papá es. Sabe cuando estoy mal, sabe cuando no rindo. Es como mi papá, lo conozco de toda la vida, de los 14 años, 19 años. Claro, claro, claro. Lo conozco de toda la vida y él siempre fue igual conmigo y... Y nada, una buena persona. Cicela, gracias. Gracias de verdad por estos minutitos. Un placer conocer tu historia. No, muchas gracias a ustedes. Besos grandes. Hasta la próxima. Abrazo. Hasta la próxima.